Usted, sí, usted, caballero, que sin negarlo es un entusiasta de la música clásica y que echa de menos un momento de relax. En esta vida ajetreada, estresada, pero no puede, no puede sentarse en el sillón tranquilamente para escuchar una pieza, porque cada dos por tres oye eso de... ¡Manolo, trate un sobo, que la abuela tiene hambre! Hoy presentamos Grandes obras de la música clásica... ¡Muy rápido! Grandes obras de la música clásica... ¡Muy rápido! Presenta hoy la quinta sinfonía de Beethoven... ¡Muy rápido! ¡Ya está! Grandes obras de la música clásica... ¡Muy rápido!